La Marea Ahorita va a llegar la marea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te mojaste el tenis, gordo? Sí, pero no me encanta. Dile a tu mamá, a tu hermana que te lo amarre. Tu hermana Fer, amárrele el tenis. Amárrele el tenis. Amárrele el tenis. Y aquí yo. ¿Le amarraron el tenis al gordito? Sebas, ¿te gusta venir a la playa? Sebas, ¿te gusta venir a la playa? ¿No te da miedo? Ay, qué bonito el niño cachetón. Tiene el cachete del equipo, pero tiene el oyente del coñejo, ¿verdad? Cuidado. Cuidado.